Recuerdos Santa Ofecinos En tu cuerpo tierno y tan pequeño Hay una especie de veneno Que dan ganas de probar Como puede haber tantos deseos En tus manos y en tu pelo Y en tu forma de mirar Y fue por eso que de ti me enamoré Con ese cuerpo de muñeca Y ese gusto de mujer Pero no existe nada en ti que yo no amé No soy nadie sin tu amor Un amor mi bien mafán Recuerdos Santa Ofecinos En tu cuerpo tierno y tan pequeño Hay una especie de veneno Que dan ganas de probar Como puede haber tantos deseos En tus manos y en tu pelo Y en tu forma de mirar Y fue por eso que de ti me enamoré Con ese cuerpo de muñeca Y ese gusto de mujer Pero no existe nada en ti Que yo no amé No soy nadie sin tu amor Un amor mi bien mafán No soy nadie sin tu amor No soy nadie sin tu amor